Hola, mi amigo. Dejad un tiempo y escuchad. Vuestro personaje tiene un máximo de nivel 60. Una vez que alcanzas el nivel 60, empiezas a ganar otros niveles que se llaman niveles de leyenda. Yo ahora mismo, en este momento de grabación de este vídeo, estoy en el nivel 109 de leyenda. Por cada punto de leyenda que ganas, que se gana igual, con experiencia, básicamente, igual que los 60 primeros. Es como, ¿por qué no lo llaman 169? Pues, ¿qué más da? El juego tiene un tope de nivel 60 y luego partiría niveles de leyenda infinitos. Bueno, infinitos entre comillas. Bueno, el caso es que cada vez que ganas un punto de leyenda, puedes venir aquí a esta rama de aquí de leyenda y dotar puntos a cada una de las ramas que tenemos por aquí. Aniquilador, por ejemplo, que está básicamente orientada a daño. Tenemos Superviviente, que está básicamente orientada a supervivencia. Caza Tesoros, que está orientada a encuentro de objetos legendarios y oro, básicamente, podríamos decir eso. Y Gladiador, que está orientada al PvP, a los campos de batalla, ¿no? Al 8 contra 8. Entonces, tú vas poniendo puntitos en cada una de ellas y luego eliges una de ellas para tenerla activa. Y la que está activa, en mi caso, Caza Tesoros, te da las bonificaciones que están dentro de los cuadrados, ¿vale? Estas de aquí. Porque las bonificaciones que están dentro de los círculos, las tienes siempre activas, aunque no tengas activa dicha rama. Por ejemplo, la rama de aniquilador, que podéis ver por aquí, yo tengo puntos puestos... Mira, me estoy metiendo en cuenta que la cámara está en todo el medio, pero en el otro lado. Tengo puntos puestos aquí en círculo, estos que son de daño, estos que son de penetración de armadura, etcétera, etcétera. Y aunque no tengo la rama activa, está inactiva, sí que me da los puntos de los círculos, ¿vale? Los puntos de los círculos te los da, pero los puntos de los cuadraditos no me los da, ¿de acuerdo? Eso solamente los tienes si tienes la rama activa. Bueno, pues eso es un poco lo que os quería comentar. Bien, no sabemos nada, o no sabíamos nada, de la rama soldado que se desbloquea en el nivel 150 de leyenda y la rama mente maestra. No sabíamos nada hasta este momento que se ha filtrado la información, se ha datamineado, se ha hecho datamining, digamos en inglés, ¿no? Aquí tenemos, en la página wowhead.com, si queréis buscarlo en Google, muy sencillo, ponéis calculadora de habilidades de Paragon, Diablo Inmortal, y os va a salir esta página, ¿de acuerdo? Venís aquí, que además está en español. Si entráis desde un lugar de habla hispana, os sale la página automáticamente traducida al castellano. Entonces aquí teníamos los puntos que ya conocemos, ¿no? Los de aniquilador, superviviente, cazatesoros y gladiador, pero tenemos los nuevos. Y los nuevos, voy a volver a mi lugar natural, que es el lado izquierdo, y tenemos los nuevos que son soldado y mente maestra, así que ya sabemos de qué va a ir el tema. Bien, vamos a leerlos un poquito así por encima todos juntos y tenemos, primera cosa, mantener formación. Cada miembro del grupo en un radio de 15 metros reduce un 2,5% el daño que sufres. Fijaos sobre todo en los que son los cuadraditos, que son los importantes, los relevantes, porque los círculos son vida, resistencia, quiero decir, son genéricos para todos los cuadraditos, daño, armadura, potencia y penetración de armadura. Quiero decir, para todos los personajes, para todos los jugadores, no, para todos los personajes. Quiero decir, que si tú quieres daño, pues te vas aquí a estos circulitos de daño, ¿vale? Los vas poniendo aquí a los de daño, los que son circulitos, que quieres supervivencia, pues vas a los de vida, armadura y ese tipo de cosas. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Entonces, lo más importante, lo que de verdad denota qué tipo de rama tenemos delante, es lo que está en los cuadrados. Aunque, bueno, en alquilador todos los circulitos están orientados a daño, o casi todos, porque aquí, por ejemplo, estés de vida, y en superviviente casi todos están orientados a resistencia, aunque no todos porque estés de daño, ¿vale? En general es algo que se cumple, ¿no? Aunque algunos no. Pero lo importante, como digo, son los cuadrados. Entonces, soldado. ¿Qué me indica soldado? ¿De qué va soldado? De grupo, efectivamente. Solamente con ver el primer cuadradito, ya sabemos que esto está orientado a jugadores que juegan en grupo con sus amigos y los van a poder potenciar. Simplemente con esto vas a reducir el daño por cada miembro de tu grupo en un radio de 15 metros. Por ir con tu grupo de amigos o de compañeros e ir juntos, ir cerca los unos de los otros, vas a recibir menos daño. El siguiente cuadradito, por ejemplo, el de aquí, primeros auxilios, cada vez que caes por debajo de un 15% de vida, mientras haya algún miembro del grupo en un radio de 5 metros, recibes primeros auxilios, que recupera un 15% de vida, máxima por segundo durante 3 segundos, y no puede ocurrir más de una vez cada 300 segundos. Ojo, 5 minutos, son muchos. Pero vamos, otra vez. Otra cosa que te va a dar protección si vas en grupo. Y esto también te da protección si vas en grupo, protección si vas en grupo. Veterano de combate. Ahora, moral de batalla puede acumularse hasta 8 veces. Moral de batalla. ¿Cuál es moral de batalla? Es la siguiente, ¿vale? Puede acumularse hasta 8 veces y se reduce el tiempo de reutilización de primeros auxilios a 180 segundos. O sea, potencia, primeros auxilios y potencia moral de batalla, que dice que cada jugador enemigo eliminado en un radio de 15 metros por uno de los miembros de tu grupo, aumenta el daño que infliges un 3%. Y esto es para PvP. Esto es por jugador enemigo. Esto es para los campos de batalla. En 8 contra 8, metes jugadores en tu grupo, ¿vale? Y por cada personaje en tu grupo, tú vas a hacer más daño durante 10 segundos. Un 3% más que se pueda acumular hasta 4 veces. Por cada jugador enemigo eliminado en un radio de 15 metros por uno de los miembros de tu grupo, que lo he leído, lo he comentado mal. Bien, entonces, no le veo mucho sentido a esta rama porque hace como cosas muy, muy variadas, ¿no? Protección si vas en grupo. Bien. Veo aquí algo que potencia el resto de habilidades. Y daño si vas en grupo y tus compañeros de grupo matan a algún enemigo cercano, ¿no? De hecho, este moral de batalla está orientado al PvP, obviamente, ¿no? Y por último, sacrificio. Tu muerte otorga un 15% de reducción de daño adicional a todos los miembros del grupo en un radio de 15 metros durante 6 segundos. No puede ocurrir más de una vez cada 60 segundos. Esta última habilidad, la de sacrificio, es especialmente buena en grupo, lógicamente, pero especialmente buena en PvP. O sea, en PvP de vez en cuando mueres y esto va a defender a tus compañeros cuando tú mueras y eso es muy bueno, ¿no? Muy potente. En una partida normal, que no sea PvP contra una falla o lo que sea, pues dar un poquito de protección cuando tú mueras a tus compañeros no tiene un sentido muy claro, ¿no? Así que, bueno, de momento, la rama de soldado la veo más frente al PvP, pero tampoco con una claridad absoluta, ¿no? PvP, en cualquier caso. Y por último, mente maestra, la otra rama nueva que veremos cuando alcancemos nivel 150 del Yenda tiene, pues, lo típico. Pues aquí veis potencia, penetración de armadura, voluntad, daño, vida y armadura. Muy genéricas, ¿no? O sea, como todas las ramas, todas las ramas tienen su habilidad de circulito que la tienes activa siempre, aunque no tengas activa la rama en sí, ¿no? No me dicen nada, ¿no? No es clara como en aniquilador, que ves casi todo daño en superviviente, ves casi todo vida, en caza, tesoros un poco variado, en gladiador un poco variado, en soldado variado, pues en mente maestra también es variado, ¿no? No ves una claridad, ¿no? Entonces, va a ser los cuadraditos, que son las habilidades que solamente se activan cuando la rama está activa, donde vamos a ver realmente la esencia de mente maestra, porque gladiador es para PvP y soldado es para PvP. Aunque ambas, tanto gladiador como soldado, se pueden jugar por lo que hemos estado viendo fuera del PvP también, ¿no? Pero bueno, son más orientadas a PvP que otras cosas. Bueno, mente maestra, entonces, primer cuadradito. Asalto coordinado. Todos los miembros del grupo, otra vez va para grupos. En un río de 5 metros, desde ti, infligen un 3% más daño de habilidades, mientras el grupo tenga personajes de 4 clases distintas. Muy interesante esta. Muy, muy interesante. Obviamente, para PvP va a valer, pero va a ser difícil que consigas 4 compañeros de personajes distintos. A lo mejor te encuentras, entras en una partida de campos de batalla y no hay 4 personajes distintos en un equipo, ¿eh? Puede ocurrir. Entonces, esta habilidad es especialmente buena para farmear por el mundo abierto, en fallas, mazmorras, etcétera, etcétera. Muy buena habilidad, muy poderosa. Siguiente cuadradito. Defensa mutua. Todos los miembros del grupo en un radio de 5 metros de este tío obtienen un 3% de reducción de habilidades adicional, mientras haya 4 clases distintas. Es evidente que están orientadas a juega con amigos y que cada uno lleve una clase distinta. Llevad 4 clases distintas en vuestro grupo de 4 jugadores y esta rama va a ser brutal. Esta rama va a hacer que vais a poder avanzar mucho más rápido en fallas y mucho más lejos, en mazmorras, en mundo abierto, en todo, ¿no? La verdad es que me parece muy buena para grupos. Eso sí, un grupo muy específico de amigos o de un grupo de compañeros muy concreto con 4 clases distintas. Siguiente cuadradito. Está aquí. Operaciones encubiertas. Aumenta un 2,5% tu probabilidad de golpe crítico por cada clase distinta que incluye a tu grupo. Volvemos a lo mismo. A ver, obviamente, está orientada a PVE, esta rama, pero en PVP puede funcionar si tienes suerte, pero si tienes mala suerte y en tu grupo no hay 4 clases distintas, no vale para nada, ¿no? Y descubrir desabilidad. La siguiente. Dice, mientras tu grupo tenga miembros de 4 clases distintas, tus ataques tienen un 5% de probabilidad de volver vulnerables a los jefes durante 3 segundos. Esta para PVP, por ejemplo, no vale. Es para PVE, para el mundo abierto, mazmorras, fallas, etcétera, etcétera. Y el daño sufrido por objetivos vulnerables aumenta un 20%. Wow. Realmente, tienes que hacer... De hecho, os imagináis un grupo de 4 jugadores con 4 clases distintas y los 4 tengan mente maestra activa. Me está volando la cabeza esta rama porque puede ser realmente brutal en un grupo específico, concreto. De hecho, me dan ganas de buscar otros 3 amigos que tengan personajes distintos. Pues eso, como en Dungeons & Dragons. O sea, tendríamos un bárbaro, un cruzado... Bueno, cruzado no es precisamente Dungeons & Dragons. Bueno, un bárbaro, un mago, cazador de demonios y monje. Y, bueno, sabes decir, 4 clases distintas. Lo veo súper potente, ¿no? Y el último cuadradito que hice, coordinación superior. El radio de asalto coordinado y defensa mutua sube a 10 metros. Es que es una de las cosas que me estaba llamando la atención y es que te piden... En este caso, no. En este caso, tampoco. Aquí, 5 metros. Son muy pocos metros. Tienen que estar hechos una piña los personajes. Y aquí también 5 metros. Para que estos dos funcionen en 5 metros, tienen que estar muy pegados los personajes. Y esto lo aumenta a 10 metros. A ver, diréis, ¿y cuántos son 5 metros o 10 metros dentro del juego? Pues no lo sé exactamente, pero echad cuentas que un personaje normal va a medir 1,7 metros de alto aproximadamente, ¿vale? 1,75, pongamos, que es la estatura media mundial. En torno a 1,75 es lo que mide de alto un personaje, ¿no? Vamos a ver el juego que lo tenemos aquí todavía abierto. Entonces, este personaje mide 1,75, ¿de acuerdo? Si lo tumbamos, podríamos decir, quizás este círculo tiene unos 2 metros aproximadamente. Así que esta distancia son 2 metros. 5 metros, 5 metros, 5 metros, 5 metros. Podríamos decir que 5 metros puede ser la distancia de este barril, de este barril de aquí a este barril de aquí puede haber 5 metros. Puede ser un círculo de ese tamaño. Mira, mira, de hecho, mira, mejor, podríamos verlo así de esta manera. Este radio, a ver, supera 5 metros. Este radio puede estar más cerca de 10 metros, ¿no? Podríamos decir, un radio de unos 5 metros puede ser un radio de un círculo... Ahí va, he pisado donde no quería. Algo así, ¿no? Puede ser un radio aproximadamente de unos 5 metros. Puede ser, quizás, sí, pues puede ser que el radio de la bandera sean 10 metros. Quizás un poquito más pueden ser 10 metros, ¿no? Bueno, no sé, habría que... No sé si las habilidades poner el radio. Puede ser que ponga el radio y vamos a verlo un segundito porque entonces ya nos haremos una idea perfecta en este vídeo. No, no pone el radio de efecto del estandarte. Estaría genial que alguna de las habilidades pusiese el radio de efecto para hacernos una idea del tamaño, ¿no? La consagración... Desgraciadamente parece que ninguna de las habilidades especifica el número de metros de su efecto que ya digo, nos vendría genial para... A lo mejor hay alguna que lo pone o en algún otro personaje que lo pone pero ahora mismo la verdad es que no lo veo, ¿no? Dice que hay un radio que te... Tal... Pero no habla de los metros específicos, ¿no? ¿Y por qué tengo aquí? Ah, bueno, porque tengo un nuevo... Un nuevo marco y me lo voy a equipar. Así que vamos a ponernoslo. Vale, perfecto. Bueno, pues con esto acaba el vídeo. Creo que... Creo que más o menos hemos cubierto soldado y mente maestra. Soldado me parece bastante mediocre. Ni chicha ni limoná. No vale para nada. Pero en cambio mente maestra sí que me ha gustado muchísimo y creo que en un grupo cohesionado de amigos puede funcionar de muerte. Sobre todo si los cuatro se la ponen. Cuando alcancemos nivel de leyenda 150 esto va a ser bastante, bastante potente. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.